En la W, al oído, con Catalina Suárez. Ocho de la mañana, cuatro minutos. Catalina, la estábamos esperando. Buenos días, Julio, y hoy en al oído vamos a hablar de todo lo que está sucediendo con los mensajes irresponsables, infames, y preguntándonos quién dio la orden. Imagínense que este fin de semana estuvo cargado de una serie de mensajes, de amenazas y de cosas muy polémicas para líderes de distintos sectores. Arranquemos con el pasado viernes. Resulta que acá en Bogotá, en el Parque Salitre Mágico, en horas de la noche, mientras se celebraba un evento de la noche del terror, en la rueda de Chicago apareció un polémico mensaje, el cual no voy a repetir, en contra del expresidente Álvaro Uribe. A través de un comunicado, el parque se disculpó, dijo que no participa en política y que va a investigar qué es lo que está sucediendo. Esto se viralizó súper rápido en las redes sociales. Al principio muchos pensamos que era un montaje, pero después las personas que estaban presentes en el parque empezaron a publicar unos videos. Entonces, pues recordemos que a un parque de diversiones van personas menores de edad, van familias y que no podemos esperar que en todos los lugares empiecen a existir mensajes de odio contra ninguna persona. Por otro lado, los líderes del pacto histórico tampoco han descansado de estos mensajes y de cosas irresponsables. Y es que en este último mes, dos veces ya en lugares privados, como lo son restaurantes, han filtrado imágenes y videos del candidato a la presidencia, Gustavo Petro, compartiendo con familiares, con amigos, con su mismo hijo. Entonces, nadie entiende por qué está sucediendo esto, por qué lugares en Cartagena, especialmente este fin de semana, filtraron un desayuno y a quién le interesa que estas cosas se empiecen a mover en las redes sociales. Y para finalizar, y no menos importante, y es un jalón de oreja a todos los opinadores, a todos los artistas, a todas las personas que tienen una gran influencia, y es a propósito del mensaje del actor Julián Román, quien escribió tras la captura del narcotraficante más buscado, Otoniel, en su cuenta de Twitter, abro comillas, mafiosos, capturando mafiosos, en una imagen que sale, pues, hombres de la fuerza pública. Entonces, acá realmente lo que estamos viendo es una irresponsabilidad por parte de todos, a la hora de opinar, a la hora de lanzar algo, sin darnos cuenta a la cantidad de gente que le estamos llegando. Y nuevamente, colombianos acá nos dan el show que pagamos por ver, el circo que más nos gusta, el del insulto y el de la bajeza. Qué tristeza, porque el país ahorita necesita altura y propuestas. Esto es al oído.